hola a todos cómo se encuentran bueno yo aquí saludándolos como siempre y deseándoles lo mejor este día y todos los días verdad entonces fíjense que ahora lo que voy a hacerles rápidamente va a ser un arroz curtido o un arroz negrito se llama curtido o negrito porque este arroz en vez de ponerle agua se le pone la sopa o el caldo de frijoles que aquí lo tengo miren le voy a enseñar los ingredientes que va a llevar este arroz curtido aquí ya está el caldo o la sopa que son como dos tazas y media de sopa de frijol recién cocido se puede decir frijol frijol del día aquí está el arroz el arroz es como una taza taza bien llenita y también esta sopa o caldo no lleva sal la primera sopa que saca el frijol es la primera que se le saca para el arroz curtido va a llevar una cucharadita de consomé de pollo y aquí tengo cebolla y chile verde entonces yo esto lo voy a poner al gas a sofreír aquí ya lo que aquí ya en la cacerola tenía aceite para ir sofriendo el chile verde o chile morrón como mejor ustedes lo conozcan y cebolla blanca cebolla puede ser cualquier cebolla que usted tenga a la mano no importa cuál sea bueno entonces miren ahorita yo estoy sofriendo voy a dejar unos segundos que se sofría para ponerle ya el arroz que aquí lo tengo ya se los enseñe este arroz ya está lavado bien lavadito y escurrido entonces lo que les quiero decir o les voy a repetir es que en vez de agua se le va a poner la sopa o el caldo de los frijoles recién cocidos cocidos del día con cero de sal no llevan sal porque si se le pone la sal al principio de los frijoles que se están cosiendo una el frijol no se cose bien y queda arenoso y para que el el arrocito quede bien bien negrito o curtido tiene que ser sin sal ya después cuando ya está aquí ya se le puede poner sal pero como si se le va a poner el consomé usted lo prueba si necesita lo prueba de si está bien con el consomé y si necesita porque usted le puede poner sal poquita aquí le voy a poner ya el arroz porque ya se sufrió un poco en la cebolla y el chile verde como ron ya despidió un poco de sabor entonces ahorita yo le voy a poner el arroz entonces lo que va lo que voy a hacer ahorita es revolver un poco y lo voy a dejar acá y lo voy a dejar también que dores porque no porque ya ahorita está acá ya se le va a poner la sopa o el caldo no tiene que esperar que dores y usted ve que le falta poquito aceite le puede también poner otro poquito de aceite porque cuando ya se le pone la sopa o el caldo ya se reduce el aceite que usted le ha puesto o sea ya ya queda más sequito de aceite pues pero este arroz tiene que quedar como brillosito verdad entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner el consomé para para seguir revolviendo para que vaya empezando a adorar bueno ahorita ya es tiempo de ponerle la sopa o el caldo del frijol este ya está doradito el arroz y aquí le voy a poner miren la sopa este frijol que puede ser algo no lleva perdón esta sopa no lleva frijol va colada pero sí porque como cuando se le saca la primer sopa pues el frijol todavía está crudo verdad entonces por esa razón se siempre hay que colar el la sopa para que no se le vayan los frijoles y salgan duro que les iba a decir entonces ahorita yo ya le puse aquí el todo entonces ahorita solo es de revolver bien ponerle el fuego alto y dejar que empiece a secar lo voy a probar de cómo quedó de sal o de consomé y si le falta le pongo un poquito de sal y si no pues así se va a quedar si ustedes ven el chile grande pedazos grandes ustedes lo pueden hacer más pequeñitos más picadito yo lo hago así porque cuando ya está cocido o se sirve el plato pues ya se le pueden sacar el chile verdad el chile para que le den el sabor entonces como les digo aquí lo voy a dejar para que empiece a a como se dice a secar a soltar el hervor esta es una taza de arroz bien bien llenita y qué más les iba a decir y como dos tazas y media a tres tazas de sopa de frijoles ahí les voy a enseñar ya el resultado final cuando ya este arrocito negrito o curtido ya esté bueno como resultado final así ha quedado este arrocito negrito o curtido nosotros le decimos negrito o curtido miren ya aquí ya está yo ya lo había levantado con el tenedor se le puede hacer así para que termine de cocinar con lo que queda del vapor y ha quedado súper 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 rico y delicioso este arrocito se va a acompañar con la sopa de frijoles y el arrocito se pone en un plato un platito aparte si lo quiere adentro de la sopa como al gusto verdad se va a acompañar con queso puede ser queso fresco queso seco o crema lo que usted tenga a la mano o cuajada también si tiene aguacate también puede con combinarlo con aguacate y que más les puedo decir pues aquí están los frijolitos miren aquí está la hollita de frijolitos recién cocidos y también también vamos a comer tortillitas recién hechas del día miren les voy a enseñar las tortillitas miren tortillitas miren entonces esa va a ser la cena de este día pero la receta se trataba del arroz negrito o curtido pero yo ya les dije con qué se va a combinar si tiene aguacate con aguacatito si tiene y si no pues con lo que tenga verdad y si no tiene nada pues sólo el arroz y la sopita de frijoles este arrocito ha quedado bien bien rico súper rico y les voy a decir algo es fácil si lo único que no lleva pues es agua sino que la sopa verdad miren ahorita lo voy a probar a ver cómo queda bueno ya lo probé bueno entonces espero les guste esta receta y que se atrevan a hacerla arroz negrito o arroz curtido con la sopa de frijoles hasta el próximo adiós adiós bye bye cuídense y y y y y y Gracias por ver el video.